De Latino a Líos La cadena de restaurantes McDonald's extendió la invitación a líderes hispanos del suroeste de la Florida a conocer más sobre sus operaciones en la zona. Vito Cayo Carlos acudió a la cita y nos cuenta más al respecto. El primer restaurante de la cadena McDonald's que funcionó en la ciudad de Naples, localizado en la zona este, fue el escenario de la casa abierta de la multinacional en el área. A nuestra llegada, Ronald McDonald's nos recibió con su gran sonrisa y con los brazos abiertos. En compañía de líderes hispanos del suroeste de la Florida, ejecutivos de la empresa revelaron parte de sus secretos. Este es el cuarto año que los restaurantes de McDonald's abren sus puertas y este evento le da la oportunidad a la comunidad para que vean de qué estamos hechos en cuanto a la calidad de nuestra comida, también nuestra participación en la comunidad y las oportunidades de empleo que tenemos. Los participantes conocimos sobre las políticas de la compañía, también sobre la organización sin ánimo de lucro que apoyan en el suroeste de la Florida, además del intenso trabajo que realiza su departamento de recursos humanos en materia de reclutamiento y para conservar a sus empleados. Los secretos de la cocina también quedaron al descubierto con muestras de los productos que se utilizan y demostraciones de las condiciones de elaboración de diferentes productos. Con nuestros ojos comprobamos que puertas adentro, esta es una gran familia. Tras su experiencia, los participantes destacaron lo aprendido. Me impresionó de que sí están escuchando la población, las personas a quienes sirven. Yo creo que eso es bien importante. Nosotros hicimos varias preguntas sobre la comida, sobre el negocio como tal y creo que la compañía está entendiendo la importancia de asegurarse a dar lo que la gente pide. Yo no sabía antes que McDonald's trabajaba tanto y luchaba tanto por el bienestar de sus empleados y de sus clientes. Yo eso no lo sabía, pero hoy entendí y pude escuchar el corazón que le ponen y toda la importancia de cómo en realidad ellos se preocupan y están viendo tras el bienestar de la gente. La búsqueda de personal en McDonald's es constante. Este año cumplieron el día de la contratación. A escala nacional emplearon a más de 62.000 personas en un solo día. Solo en la Florida contrataron a 3.000, el doble de lo que ellos anticipaban. Las historias de éxito para los nuestros en McDonald's son múltiples. McDonald's reconoce que el entrenamiento es bien importante para el crecimiento de nuestros empleados hispanos. Específicamente damos talleres para nuestros empleados hispanos para ayudarlos a ellos crecer y para que avancen su carrera entre McDonald's. Incluso Carmen tiene su propia historia testimonial. En 13 años que empecé con la compañía de McDonald's y la compañía me ha dado muchas, muchas oportunidades para avanzar mi carrera específicamente aquí en la Florida, que ahora trabajo como supervisora de marketing. El compromiso de la compañía en la comunidad tiene diferentes componentes. Va más allá de las hamburguesas, las irresistibles papas fritas y sus deliciosos nuggets. Como parte de su rol activo en la comunidad, en la tercera semana de octubre los restaurantes McDonald's en el estado cumplirán lo que ellos denominan como la noche del maestro. Es una actividad diseñada para que los propios profesores atiendan a los alumnos en los restaurantes y los fondos de las ventas que se generen ese día se destinarán a mejoras en las instituciones escolares a escala estatal. En el suroeste de la Florida existen 54 restaurantes McDonald's que forman parte de los 14.000 que se encuentran a escala nacional. McDonald's, una cadena con excelentes productos y menú, motivado y bien cuidado personal y un gran corazón que alimenta a su sentido de pertenencia a la comunidad. En Naples, Carlos Zapata, de Latino Saldí. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Good to see ya! Carlitos, de verdad que importante e interesante ir detrás de las puertas de lo que es McDonald's en sí, en la parte de atrás y todo eso que ellos nos muestran y todos esos secretos que aprendemos de ellos. Pero yo quisiera saber si tú aprendiste algo de las tendencias de consumo de los hispanos cuando van a McDonald's. Bueno, sorprendentemente pensamos que a los hispanos lo que más nos gusta de McDonald's son las hamburguesas o las papas fritas y no es así. Resulta ser que los hispanos consumimos más productos elaborados con pollo, por ejemplo, y especialmente pollo al grill. Son varias opciones de las que presenta McDonald's con los sándwiches de pollo y también los nuggets de pollo. Así que los hispanos en McDonald's comemos es pollo. Y siempre decimos nos encanta entonces. Claro que sí. Bueno, y a propósito de nuestra visita, Ronald McDonald's, el jefe del cabello rojo, como lo llaman en McDonald's, le envió un saludo a nuestro director, el consolidado mcdonólogo de la comunidad hispana en el suroeste de la fría, el señor Tonchi Ranjewich. Aquí el saludo de McDonald's y de Ronald McDonald's para Tonchi. Hey, Tonchi. ¿Dónde has estado? No te has visto en años. Te amigamos aquí en McDonald's. Aquí estoy, Ronald McDonald, esperando a verte. He oído que has estado en una dieta, pero eso está bien. Puedes venir a McDonald's y verme, ¿vale? All right, Tonchi. Cuidado ahora. Ahí está. El saludo entonces de Ronald McDonald's para nuestro mcdonólogo. Así que Ronald, él no es que está en una dieta, no. Lo que pasa es que le ha bajado un poquito al ritmo. Pero él visita a McDonald's de vez en cuando. Claro que sí, no. Él es cliente fiel. Nos encanta. Él es el mcdonólogo del suroeste de la Florida. Con esta novedad, estos secretos de la casa abierta de McDonald's, vamos a la pausa, pero ya regresamos con mucho más.